Bienvenido a otro vídeo de Squadbuster Hoy tengo dos cosas bastante guays de las que vamos a hablar Y es que tenemos nuevas noticias del modo Ranked 5 vs 5 Con imágenes y vídeos que han aparecido en China y que veremos en breves Y además inicio una nueva serie Bueno, diría que la primera serie del canal Y es que a partir de ahora, todos los domingos, que no haya sneak peek o acontecimiento importante Empezaremos la nueva serie Buscando la ultimate Puede que hoy sea el único y primer capítulo O puede que haya 200, todo depende Y es que cada domingo voy a intentar abrir casi 10 cofres Estelarás buscando mi primera ultimate Así que espero que estéis listos para ello Porque yo vengo bastante motivadete Y antes de abrir los cofres, como siempre digo Vamos a canjear nuestras recompensitas diarias Que ya he canjeado algunos Utilizo mi codiguito SAMU LIMALIMON de confianza Y vayamos a hablar del 5 vs 5 Que tengo aquí en mi pantallita de la derecha Y aquí estamos en la cuenta de SB News De mucha confianza Y que nos enseñó ayer una imagen del servidor chino En el que comentaba que el día 12 de noviembre Es decir, en unos días Empezará el modo ranked competitivo En China del 5 vs 5 Bien, ahí tenemos un poquito de spoiler De oye, compite en ranked Mejora tu rango Y entra en el leaderboard Hasta aquí Todo bien ¿Cuál es el tema? He podido encontrar En Bli 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 Una página de stream o vídeos china Un vídeo con sonido Y todo en el que se anunciaba el 5 vs 5 Voy a bajarle un poquito el volumen La verdad porque no sé cómo va a sonar Y ahora tengo también los cascos puestos Para poder escucharlo Atención, eh Atención porque viene fuerte Vamos a ver varias imágenes Muy atentos Aquí van a presentar a los personajes De hecho, no sé por qué no lo pongo en grande Ahora sí, en grande Y aquí van hablando un poquito De lo que vienen a ser las estadísticas De lo que va a haber en el juego Preguntas, cosas que sucedieron Aquí estamos viendo al mismísimo Rick Todo poderoso Y ya dicen que Porque sabéis que Lo voy a pausar para que lo sepáis Y ahora hablaremos de todas las imágenes Que han aparecido en China Pues tienes que obtener una licencia Para el tema del juego, ¿vale? Entonces, fijaros por aquí Que han enseñado cambios Que iba a haber en el juego Ahí aparecen ciertos creadores De dónde vienen Esa imagen está bastante guaparta Tengo que decir Un poquito de cultura Etcétera, etcétera Y aquí ya se ve cómo empiezan a jugar Y probar esos modos Eh... cooperativos Como estáis viendo En pantalla Y cómo juegan entre ellos Que hasta ahí está Muy, pero que muy bien Bien Una vez que hemos visto esto Tú habrás dicho No me he enterado de nada Te enseño toda la información Y es que tenemos otra paginita Donde han resumido Un poco Todo lo que ha ocurrido En el evento Entonces, bueno Han enseñado Vamos a ir directamente A las imágenes que podamos Como por ejemplo Esta de aquí Que me ha llamado mucho la atención En el que podemos ver Realmente Cómo sería el leaderboard Las imágenes Y símbolos diferentes Un poquito de lo que iba a ver Que es la imagen que hemos podido ver De SB Mini News Hemos visto un poquito Eh... Algo de gameplay Me he ido súper lejos Fijaros que aquí Todo como lo tenemos nosotros Han quitado los megas Han quitado los objetos de batalla Eh... Como se ve en el tema de los emotes Y nada Un poquito de... De presentación Esta imagen de verdad Me ha parecido Eh... Realmente espectacular Y los streamers Pues ya digo Y los creadores Pudieron Y tuvieron la oportunidad De probarlo Fijaros Un detalle importante Parece que el oro Eh... Finalmente sabemos Que se compartirá Que está muy bien Y bueno Nuestros coleguitas de Supercell De confianza Hablando del juego Así que oye Creo que me parece Interesante Porque Sabemos Que Paula Anunció un pequeño spoiler De cosas que vendrían Parece que en China Están haciendo Algunos Algunas pruebas Experimentos E introducciones Madre mía He quitado hasta Hasta el juego Y oye Puede que eso ayude A que aquí En el resto del mundo Podamos obtenerlo Pronto A mi parecer Es una muy buena noticia Porque Al final Hay oportunidad De que salga No creo Que no vayan A sacar esto aquí Me fascinaría Que así lo fuera Pero oye Empezamos el domingo Con una buena dosis De información Y energía Siguientemente Como he prometido Bueno Antes me puedes dejar En los comentarios Lo que opinas De que lo hayan implementado Y ahora si Empezamos El primer momento El primer episodio El primer capítulo De la serie Buscando el último Para ello Voy a aprovechar Que Bueno Tanto El 99% De Robertic Oye 10 piñatitas Está muy bien Como yo Hemos podido completar La piñatita Así que vamos a Vamos a aprovechar Para coger las recompensas Ya que eso nos va a permitir También Conseguir Algunas De las siguientes De los siguientes Tickets De Star drops Que vamos a necesitar Creo que nos queda Ninguno Y ahora Lo que voy a hacer Primero Y antes de todo Es evolucionar Todo lo que tenga Posible Por el único Y mero hecho De que Bueno Necesito La mayor cantidad De star drops Posibles Para No tener que gastarme Un dineral Porque Lo prometido Es deuda Y yo quiero Que Bueno Podamos vivir Esta experiencia De abrir El primero Junto Oye Vos Tengo Una unidad De montón Tengo que decirlo Que voy camino Al tercer ultra Si yo consigo A Vos ultimate A base de Vos ultras Voy Voy a chillar No digo nada Y lo digo todo Vale Vamos a seguir aquí Con el montapuerquitos Que entiendo Que no se puede Vamos a pillar El rey bárbaro Que oye Podría Podría pillar la oferta No te voy a negar No te lo voy a negar Oye Esto es real Oye Esto es real Penny ultra Penny ultra Esto no lo sabía Mi gente Penny ultra Si señor Ya está Episodio Completadísimo El día de hoy Yo me voy feliz Y contento Y el tesoro Ahora tiene Mucho más botín Oye Que guapo No tenía ni idea Y me ha alegrado Bastante el día Y también estoy muy cerca De jesse ultra La vida La vida a veces Maravillosa El día que obtenga Doctor T Me jubilaré Pero oye Está bastante guay Bueno El minero no tanto Vamos a pillar por aquí también A todos esos pocos Que no son pocos Válgame la redundancia Una unidad de poco Para el tercero En super Aquí Frank Tranquilísimamente Y Rufus Que bueno Pues también avanza Y que nos permite Obtener el tercero Hemos obtenido Bastante 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 Recompensita En el tema De 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 los puntos estelares Y es que tenemos ya Para nuestros dos Primeros cofres Recordemos Vamos buscando La ultimate Tenemos que abrir Mínimo nueve cofres O Que nos dé la asegurada Sería increíble Que fuera la primera Sería increíble Pero estaba claro Pues que Que no iba a ser Estaba más que claro Clarinete Un Greg super No me hace nada de ilusión Me gustaría ya que fueran Unidades especiales O super Que al menos me merezca Más la pena Bueno Este ha sido bastante lamentable Al menos es una Épica Reinar Que eran super Bueno Pues está Está bien Y ahora me toca Empezar a gastar Orito Con todo el dolor De mi Corazoncito Madre mía Y no me da nada Dame otra super Especial Médico A ver Dame algo que no tenga Por favor Dame algo que no tenga Porque al menos No me dolerá Tener que gastarme El dineral que me tengo que gastar Por favor Especial Montapuercos Ay Dios mío De mi corazón Dios mío De mi corazón Mi gente Se vienen problemas Se vienen problemitas Por favor Dame Algo bonito Una Un rufus Minero Minero no está mal Porque los voy necesitando Pero Por favor Otra cosita Si puede Si puede ser Nada Parece que Vamos a tener que buscar El asegurado Una Un call Wow Que ilusión Vamos a por el Siguiente Madre del señor Dame algo bonito Dame No me da bonito No me lo va a asegurar No me lo va a asegurar Y de aquí me da Un 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 Wow Vale Necesito Dos cofres más Que equivalen A unos 300.000 De oro Es decir Bueno Aquí me ha aparecido Para subir Ah bueno Esto está muy bien Mira Está Genial Nuestro segundo Montapuerquitos En Ultra Vale Necesito 300.000 De oro En esta ocasión Pues tendré que comprar Un par de ofertas De Bueno Puedo pillar la oferta De 23 euros Que me daría 230.000 De oro Pero Pero Recordad que Y de verdad Siempre lo hago Delante vuestras Porque creo que es Bastante importante Tenemos esto Y es que En la página de Supercell Tengo ofertas Un poquito Más suculentas Como por ejemplo La de 23.99 Que me daba Exactamente 230.000 De oro Pero me da Un extra De 23 monedas Si escojo Exactamente La misma oferta Y he dicho Pues si la tienda Está disponible No seré No seré yo tonto De No cogerla Así que Si La he comprado Utilizando El codiguito Samulima Limón Y ahora Ya si que si Nos venimos Al jueguecito Y nos da 230.000 monedas Más 23 Moneditas Bien Rico Nudas Y maravillosas Ahora si que si Dame mi orito Que quiero Mi cofre Super especial Que me va Como me de Un ultra repetido Gente Como me de Un ultra repetido Yo me voy a ir A chillar Muy fuertemente Estaba claro Que El penúltimo Ya no nos lo iba a dar Especial Estaba claro Un frank Para poder Evolucionarlo Vale Cofre ultra O ultimate Asegurado Está claro Que en el primer episodio No puede ocurrir Sería Sería brutalísimo Que fuera el primer Y único episodio De verdad Me fascinaría Pero Si es verdad Y antes de abrirlo Que me quedan Varias unidades Todavía Por subir A ultra Estamos hablando De 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 9 9 9 Unidades Mínimo 9 unidades Mínimo Así que Por estadística Lo tengo complicado También la verdad No nos vamos a engañar Por estadística Lo tengo complicadete Pero a veces Hay que soñar Y Vale Ultra Común Oh Si La estadística La rompió Mi gente No me lo puedo creer No me lo puedo estar creyendo De las 9 Me ha dado Una de las que no tenía Tío El mundo es maravilloso El mundo Es maravilloso A ver No es una ultimate Para ser el primer episodio No es No es Espectacular Pero la arquera En modo ultra Tío Que está súper bien Y ahora Sus lluvias Harán más daño La vida es Es maravillosa La vida es maravillosa Ahora sí Es el momento De aprovecharme Y echar una partidita Con ustedes Si has llegado hasta aquí Ya me puedes hablar De lo que quieras Que te ha parecido La apertura Que te ha parecido Las noticias Que más quieres Que más quieres Que más quieres Tú dímelo Y yo te lo traigo Vale Coronel Rufus Me caes bien Te voy a evolucionar Vale Coronel Rufus Con confianza Puede que tú pienses Que no haya sido Una buena jugada Por el tema de la evolución Pero para mí Es una jugada Espectacular Vale Vamos a pillar A Mortis Antes que a Optimus Prime Hazme caso Porque La clave es La clave Voy a soltar el cañón aquí Para que se entretengan Y ahora de aquí Que quiero Otro Rufus Que Rufus va a evolucionar A mi Mortis Eso es Y ahora mismo Ahora mismo fuerte Ahora mismo En No Liga Squad El que lleve un Rufus Se lo pasa Se lo pasa bien Vamos a pillar otro Rufus Eso es Y ahora necesito Necesito Que no me salga un Rufus En el siguiente Sería Sería guay La verdad Aunque ahora mismo Vamos muy fuertes Ahora mismo llevamos Un ejército De unidades Que dan Dan terror Para cualquiera que nos vea Dan terror Vale Quiero efectivamente Esto por aquí Vamos a pillar el hechizo De furia Porque ahora mismo Tenemos un montón No me he fijado Si llevábamos Rey Bárbaro En la compo Pero no seré yo Quien proteste Con todo lo que llevamos aquí No seré yo Quien proteste A ver que me vas a dar Otro Rufus Pues otro Rufus Ahora mismo Pillar Rufus Es GG Pillar un Rufus Es No Brain Porque llevamos Una cantidad de daño Desorbitante Fijaros que en el minuto 2.43 Bueno Optimus Prime Me parece una buena Mira, mira, mira Pum ¿Qué pasa? Mira Oh Madre mía Del benditísimo señor Pero Gente lo estáis viendo Wow Claro Mago de hielo Porque encima Estamos abriendo cofres Con Con Rufus Y nos apresura Madre mía Nos da los golpes De la suerte Que locura Que locura Es que cualquiera Que se enfrentara A nosotros Va a decir Este tío es un hacker Este tío es un hacker Vale Vamos a pillar esto Nos quedamos Esto de aquí Y de aquí No me interesa nada Bueno Doctor T Tendré que pillar Por el hecho De que al ser Unidad épica Pues Nos va a permitir Farmear También bien Con el cangrejito Y sobre todo Molestar Para mí creo que es la clave Mira, mira, mira Pum Madre mía El diablazo Está complicado Para este señor Está complicado No nos engañemos De que ahora mismo Es verdad que no tenemos Muchas gemas Eso es totalmente cierto No te voy a engañar Las mentiras hacen llorar Al niño Jesús Pero mira Pero este señor ¿Qué? Este señor ¿Qué? Mi gente Por favor Un poquito de Un poquito de respetito ¿No? Mira Ya van reapareciendo Los dragones Coronel Rufus Doble fusionado Es decir Madre Qué locura Doble fusión De Rufus Doble fusión De Rufus Y si me sale ahora Otro Rufus Yo me voy Tranquilito Mira, mira, mira Pum Madre mía Del señor Está guapardo Está guapardo jugar En No Liga Squad Con estas cosas Porque te sale una composición Que te dice la gente Pero Pero este tío Este tío Es el favorito de Supercell Y tú dices No, no La realidad es que La realidad es que no Vale ¿De aquí qué queremos? Yo supongo que de aquí nada Bueno, pues Un león para la invisibilidad De los últimos segundos Por si alguien aparece Como el que no quiere El tema Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¡Sorpresa! Madre Es que no puedo ni pegarle Si tuviera Turbo Si tuviera Turbo Le pegaría Pero no puedo ni pegarle Así que nada Vamos a venirnos al medio A ver si alguien se quiere enfrentar A nosotros Y yo estaré totalmente encantado De recibirlo Vamos a pillar un Dr. T Vamos a soltar un rayito Por aquí Mira, me parece interesante Que nos enfrentemos ahora mismo Con un tío con Con furia Porque ha huido Pues eso Es que ha huido, tío Teniendo en la furia Bueno, tranquilidad Que tampoco soy tan tonto Como para Como para enfrentarme A todo el mundo Así porque sí Pero bastante bien La verdad Creo que ha sido una partida Rico Reconudamente rica No me quejaré No protestaré Mi gente Increíble El vídeo de hoy Creo que ha ido Hacia Hacia el infinito Más allá Noticia Apertura Con Ultra nueva Y encima Partida Partida 10 de 10 Al 500% Yo Yo no sé Qué más se puede Un especial De más de 10 unidades Increíble Increíble No me lo puedo Estar creyendo Oye, Anita La tenemos ya En Ultra Pregunto Anita La tenemos ya En Ultra Anita La tenemos en Ultra La vida es maravillosa La vida es maravillosa Yo no me puedo quejar Cofrecito épico Para terminar Y nos vemos En El siguiente vídeo Bye